Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo video de la eliminatoria europea de la Eurocopa del 2008, obviamente europea, con San Marino. El primer partido perdimos contra Malta, vamos a jugar el segundo contra Albania. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver si podemos mejorar aquel encuentro. Basiocci, pues meter a... no sé a quién meter. A Vita Yoli, ¿qué carajos? Valentini no me dio ninguna. ¿Dónde está Simoncini? Este sí, confío en este. Y ya, eso es todo, vamos a ver qué tal nos va. San Marino contra Albania, digo Albania contra San Marino, porque ellos juegan de local. Me gusta mucho el uniforme Albania, me parece muy chévere. ¡Ay, maldita sea! Deseamos, pero bien. Uy, no. Un minuto 17. Si así iniciamos, no quiero saber cómo terminaremos. Ah, intenté. Y no celebra el defensa de Albania. Va a sacar Bekash. Bekash. Como sea. Andy Selva. Andy Selva, casi. Digo, no era Andy Selva. Era Marani. Es que no estoy viendo los nombres. Siempre supongo que el único que metió gol allá, o metía, era Andy Selva. Marani. Marani de nuevo. Otro Marani. Tercer Marani. Tercer Marani. What the fuck. ¿Cuántos Maranis hay? Duro. Va de la valle. Andy Selva. No pude. Muy bien. Tapada de... Aldo Simoncini. Sale por ellos. Esa vaina. Simoncini. Se la juega. Ay. 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 No. Mierda. Nota mental. Jamás volver a jugar así. Mis defensas son... Mierda. Bueno, todo mi equipo es mierda. Duro. Tare. Ay. Ay. Bien. Simoncini. Bien, bien, bien. Tapadota, pero tiro a esquina. Joder. Ay, 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 ay. Ay, ahí va el tercero. No, no, no se pudo. Muy bien. Es que no puedo, no puedo pasarme eso. Gol de Albania. Bien. Ay, bien, bien, bien. 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 Ahí, ahí, se fue No se fue Andi Selva Andi Selva Andi Selva, palo Marani, gol Bien, bien, bien Yo pensé por un momento que no iba a poder anotar eso Y la iba a cagar Bueno, San Marino ya lleva tres goles anotados Lo cual es genial para ellos Porque ellos rara vez anotan gol A veces Se tardan todo un torneo y no anotan gol Bueno, toda una eliminatoria porque torneos no van Cuidado Kana Vanucci Kana Kana la recupera Uy, uy, falta Obviamente, falta Pero no fue Marisha Va a cobrar Esquela Esquela, ojalá no me hagan un golazo como Como el que me hizo Malta Casi, pero no Es el arquero Albanese, celebrando Pero celebrando, ¿qué? Crack, si no Eso no notaron Andy Selva Andy Selva Andy Selva Gol Vanucci, 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 Vanucci Tiene la pelota Vanucci, corran, corran Hijos de puta Andy Selva Gol Empatamos Grande Andy Bien, empatamos ¿Será que podemos ganar? De todas formas La clave es no cagarla Pero como Primero juego con San Marino Y el segundo juego yo Eso es complicado Que soy más noob en esta mierda Ay, que de buenas estuvimos Esquela Esquela Lala No he hecho ni un cambio Ay, falta, falta, falta Falta Para sacar Hasi Hasi Así Gana Madrid Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uy Impulso de idiotez No No Bueno Bueno, lo intentamos No entiendo por qué Andy Selva se va para atrás Cabrón Gol Bien En 4-4 Muy bien Albania, Albania, Albania Se va a acabar el partido Faltan 5 minutos En el juego Que no sé cuánto es en la vida real Ay, 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 ay Madre No me jodas Eso no fue falta Ay, bien, 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 bien Que no se fue No entró Simoncini Vamos Vamos, 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 vamos Hay que sacar ese punto por lo menos No, Andy No, Andy Tres minutos No Joder, joder, joder Eso, bien Mal Andy Selva Andy Selva Andy Selva No pudo No Perdimos de nuevo Bueno, normal 5-4 Hicimos un gran partido Pero volvimos a perder Y nos hundimos Nos hundimos Nos hundimos Vamos sin puntos Y el próximo partido es contra Georgia Pero bueno Bueno Quién sabe si podemos ahí Quién sabe Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video En un próximo capítulo Se despegan Cris 5 Y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.